Bueno, en esta ocasión que fue la segunda oportunidad, como bien lo decías, en la primer balacera que sufrió esta familia, se puede ver el video porque eran dos personas que venían caminando, esto es pasaje Monseñor Benito Rodríguez al 5900, caminando, pegan los balazos y la otra persona que acompaña es quien graba el video para mandarle a las mismas personas que viven en esta casa. En esta segunda oportunidad que se dio en el fin de semana, lo que tiene es que una de las balas ingresa al hogar y hace que esta familia, bueno, decida salir a hablar con nosotros porque tiene miedo, porque no saben cuáles son las soluciones, no saben cuáles son las decisiones que se tienen que tomar y en este momento ellos están con una custodia fija. Vamos a hablar con Araceli, que es la mujer de, en este caso, que vos me decías que era como el blanco, ¿no? Y con su mamá, que es Noelia, que también nos acompaña. Araceli, más o menos contanos, ¿cómo fueron estas dos oportunidades en las que balearon el frente de la casa? Y mira, hace dos semanas estábamos padeciendo esta situación, en la cual el día sábado a las 7 de la tarde nos balean la casa y, bueno, de milagro estamos vivos porque no pudo haber dado en la cabeza porque estábamos sentados todos en la mesa y, bueno, después de esto, balearon la casa de mi suegra, en la cual dejaron una nota que decía que yo y mi marido paguemos la deuda que tenemos porque si no iban a matar a la sobrina de él y el cual nosotros no debemos ninguna plata, nada, porque somos gente trabajadora. La primera balacera fue el domingo 1 de octubre. Sí. En esa vez, ¿cuántos disparos fueron? ¿Qué pasó? Esa vez fueron dos disparos que pegaron en la pared, gracias a Dios, porque estaba lleno de chico el pasaje porque estaban todos jugando a esa hora. Sí. Y en ese caso ustedes no quisieron hablar porque tenían miedo. Exactamente. Sí. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ahora la diferencia es que una bala entró por la ventana, nos rompió la ventana y quedó la bala en la cortina. Si no, nos daban la cabeza a uno de nosotros. Bien, Noelia, que es la mamá de Araceli, por supuesto que me decías el miedo que tienen ustedes y la idea. Tenemos miedo porque son tan cobarde que amenazan a los menores de edad que viven, a mis hijos. Mi hija estaba sentada ese día que pasó, estaba sentada al lado de la ventana, de la otra hoja. Balearon en esta, en la otra estaba sentada mi hija. Estaba estudiando. Y porque como que nos relajamos un poquito porque estábamos pendientes de mirando por la ventana porque, viste, la otra vez fue así, pasaron unos sospechosos y después, claro, nos sorprendió porque, esta vez nos sorprendió porque fue a las 7 de la tarde. No tienen código, vienen y tiran a matar, no les importa nada, viste. Y bueno, por eso damos la cara porque, aparte, nosotros no debemos nada. No hay ni una deuda que pagar porque nosotros somos gente de, con principios y de trabajo. Así que, con toda la letra, no debemos nada a nadie. Y no es justo que uno que, que, o sea, no hicimos nada, tenemos que estar encerrados con nuestro hijo. Pero mis hijos no pueden ir a la escuela porque lo amenazaron. ¿Amenazaron? ¿Ustedes cuántos son? Nueve. Nueve son en total. ¿Quién sos vos, tu marido? Yo, mi marido, eh, tengo cinco hijos y todos vivimos acá. ¿Y está ella con su marido y el nieto? Claro, claro, sí, sí. Mi nieto tiene nueve años, el mío tiene diez años, el más chico varón. Y después tengo la otra menor, tiene diecisiete años recién cumplido, que fue el viernes el cumpleaños. Y esto pasó sábado, te imaginas. ¿Y las amenazas qué decían, las notas que dejaban? Y amenaza contra el marido de ella y después lo agregaron al mío también. Que nada que ver, nada que ver. Querían plata, nunca decían cuánto. Pedían plata y amenaza por audio. Llamadas, incesantes, eran desesperantes. Porque no nos dejaban vivir, o sea, no te dejan vivir amenazándote cada ratito. Al principio no te decían cuánto dinero querían, pero después sí. Después cuando tiraron la primera vez, te quieren cobrar las balas también. Medio millón. Y si baleamos la casa de la suegra de mi yerno, de la madre de ella, de mi yerno, un millón. Ya era el doble. Nada que ver, nosotros no tenemos nada. No debemos nada a nadie. Y queremos justicia, porque esto no puede ser que esté pasando. Yo antes esto lo veía por la tele como si fuese en otro lado. Ahora me toca vivir en sangre propia y no tenemos culpa de nada. Y bueno, pedimos a la fiscalía que... Al fiscal. A Panowich. Le pedimos por favor al fiscal, a Panowich, que nos extienda la custodia las 24 horas. Porque no podemos vivir encerrados cuando nosotros en realidad no hicimos nada. Y los delincuentes andan caminando porque tiraron los tiros caminando. No puede ser. Sonia, ellas te están escuchando y además sumarte que ellos al principio desde la primera balacera tenían una custodia fija, pero que era solamente por la noche, a partir de las 20 horas. Claro. El sábado cuando balean nuevamente la vivienda, vinieron a las 19 horas, o sea, todavía era de día el sábado. Y allí balean y es cuando la bala ingresa al hogar. Por eso ahora lo que tienen es una custodia fija del comando radioeléctrico de 24 horas. Claro. Y están pidiendo, ¿cómo están? Están pidiendo que se queden de forma permanente allí, esta custodia. Exactamente, sí, porque... Que la extiendan más. Que la extiendan más porque hay menores que ni duermen en el miedo que tienen. Querían prueba, ahora las tienen. Querían prueba, el viernes el marido de ellos le dijo, no, tiene que haber más prueba. Bueno, ahora ya está, la prueba está, que quiere un muerto también. Así que a veces extiende un poco más para poder... Cualquier persona que anda armada y tiroteando es un loco, ¿no? Uno trata de entender en esta locura el por qué, qué están buscando, le habían pedido la casa. Vieron que a veces piden las casas para trabajar, como trabajar, entre comillas, ¿no? Como búnker, algo así, ¿lo asocian ustedes? Sí, sí, sí. Nosotros desconfiamos de gente del barrio. ¿Qué quieren la casa? Que saben todos los movimientos de nosotros. Querían la casa y como ven que no la pueden sacar la casa, quieren plata. Se piensa que tenemos plata, pero no tenemos plata, ¿qué plata vamos a tener? Aparte, no debemos nada, estamos limpios. Nosotros no somos gente rara, somos de principios, tenemos principios y trabajadoras. Así que... Noelia me contaba también, Sonia, que puede ser que sea alguien del barrio porque se manejan tranquilos y que ella vive acá desde hace ya 27 años, apenas se casó, y que puede ser que hayan elegido la casa pensando que están bien económicamente. Claro, se debe pensar que tenemos plata, porque yo no me meto con nadie, no salgo ni un lado, mi hijo de la escuela a la casa, mi marido del trabajo a su casa y nada más. Y se debe pensar que tenemos plata, porque yo de que vivo acá, apenas le saludo a algunos vecinos y no me meto con nadie. Y por ahí pasa, no sé, eligieron la casa. O quizás porque, qué sé yo, la envidia también está. Por el principio la envidia de mucho... Y por ahí empieza, ¿viste? Y la fiscalía, imagino que ya cuenta con ese celular que les dejaron, que ya se comunicó, ¿qué les dicen a ustedes? Sí, 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 tienen todas las pruebas. Está todo grabado. Los audios que ellos mandaron tiene toda la policía. El fiscal tiene que dar el ok para que la policía de investigaciones actúen. Y claro, en el video se los ve a ellos directamente en la balacera, que ese es el miedo, que directamente el marido de ella no quiere hablar porque siente que es el blanco de toda esta situación. Exactamente, sí. ¿Por qué piensa eso? Porque la amenaza estaba en el nombre de él primero. Sí, están en el nombre de los dos. La amenazan con matarme a mí, a mi hijo y a mis hermanos. Y llegaba en el celular de tu marido que al final tuvo que cambiarlo. Sí, lo tuvo que cambiar porque ya nos cansamos de que nos amenacen constantemente. No se puede así. Bueno, ojalá se resuelva, que la custodia continúe por lo menos por unos días. Y bueno, que también sepan estas personas que estén advertidas que si no está el móvil 24 horas seguramente estará merodeando por ahí, para que no se animen a molestarlos de nuevo. Claro, aparte que están reequivocados. Sí, obvio. Están reequivocados. Bueno. Con esta casa se equivocaron, con esta familia. Así que, bueno. Bueno, gracias. Bueno, un saludo grande. Bueno, ese es el testimonio de ellas que, por supuesto, nosotros estamos en la zona oeste de la ciudad de Rosario y somos de hablar y estas cosas pasan en la ciudad de Rosario que no discriminan ningún barrio. Pero en este caso, bueno, con una diferencia de menos de una semana y con una familia en peligro. ¡Gracias!